¿Qué tal amigos del Sol de Hermosillo? ¿Ustedes ya conocen los Colordogos? Hola, buenas noches. Mi nombre es Tomás Arredondo y todos me dicen en Miami. La idea surgió de que buscamos todo el tiempo innovar, tener cosas novedosas para los clientes. Y pues en la búsqueda se nos ocurrió ponerle algo colorido al pan. Y pues hablamos con la panadería para que nos hiciera pan de color. Y pues en modo prueba lo sacamos un día. Y fue mucha la aceptación de que los clientes nos preguntaron, oye y ese dobo, y ese dobo. Y pues el día siguiente decidimos pues lanzar, pedir y que nos hicieran pan de todos los colores. Tenemos el dobo normal, el dobo amarillo, el verde, el azul y el rojo. El costo es el mismo, no tiene ningún costo extra, el pan es el mismo pero con color nada más. Y por el mismo valor del dobo lo puedes pedir del color que gustes. Son como 500 piezas o más las que estamos ofreciendo ahorita de los dobo de color. Pues que vengan a probarlos, que no se queden con la interrogante de que si saben diferente. Pues es el mismo dobo, no más que con color, pues algo divertido que vengan a verlos y a probarlos. Y bueno amigos, yo no aguanté las ganas y ya le pegué una buena mordida al dobo. Al color dobo que tenemos por acá, miren lo más bonito color, bonita presentación y sobre todo un delicioso sabor. Así que vamos a seguir entrándole duro al color dobo. Para el sol de hermosillo, Nancy Álvarez.